Una de las películas de terror y gore más esperadas por todos los fanáticos por fin llegó a las pantallas hace unas semanas atrás, siendo que durante todo este tiempo la película titulada Terrify 2 logró posicionarse como una de las grandes sorpresas de este año 2022, por lo cual nueva información sobre el rumbo de esta historia se dio a conocer pocas horas atrás, así que si eres fanático de este payaso, atento a todo esto ya que se viene de muchas cosas. Dicho eso, ahora si hay por algo de comer, algo de tomar y ponte cómodo que esto empieza una buena vez. Primero, uno de los puntos importantes para la confirmación de una tercera entrega de Terrify es claramente su éxito en la taquilla de Estados Unidos. Recordemos que el presupuesto de esta película no llega ni a un solo millón de dólares, tuvieron un presupuesto modesto para la realización de esta secuela que dura más de dos horas. Ahora bien, hasta la fecha del día de hoy la película ya lleva más de 8 millones de dólares en su recaudación dentro de las pantallas de Estados Unidos. Seguramente va a pasar la barrera de los 10 millones en poco tiempo, aunque claro puede que ya los haya pasado cuando veas este video. Ahora bien, no cabe duda que las ganancias están por los cielos. Esto quiere decir que Art del Payaso tiene un gran número de fanáticos que quieren seguir viendo más sobre la historia de esta entidad, la cual cada vez se pone más gore y explícita, así que por el lado económico es bastante rentable seguir haciendo más películas de Terrify. Ahora bien, el director de esta película llamado Damian León dio a conocer un detalle importante que confirma la tercera entrega de Terrify. En una entrevista a Bridey, él comenta lo siguiente, Ya tengo prácticamente terminado el tratamiento para la parte 3, pero se está convirtiendo en algo tan grande que potencialmente lo podría dividir en una parte 4. Con estas grandes palabras, no solo confirma que habrá una parte 3, sino que también potencialmente habría una película número 4, pero eso ya depende de cómo le den el último toque a la producción de esta historia. Por ahora Terrify 3 está más que confirmada, no se sabe cuándo va a llegar, pero esperemos que no demore mucho como Terrify 2. Y claro, también tenemos que esperar que para Latinoamérica se pueda ver esta película en la pantalla grande dentro de pocas semanas, ya que sin duda sería una experiencia totalmente nueva. Yo en la personalidad iría a ver esta película un par de veces. Deja en la caja de comentarios qué esperas ver de Terrify 3, estoy ansioso por leer tu respuesta. Y si quieres apoyar al canal, ya puedes unirte como miembro presionando el botón de unirse. Ya finalizando con el video, no olvides dejar tu like si te gustó este contenido, suscribirte si aún no lo estás para que te interese en una información de películas o series de momento, también alguno que otro anime. Y si deseas, comparte este contenido para que pueda llegar a más personas. Dicho eso, ahora sí me despido y nos vemos en otra ocasión. Gracias. 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 Gracias.